Quiero hablarles de ONGs, quiero hablarles de asociaciones que se llevan una pasta y están, anda, como con Margarita Robles, con Marruecos, hablo de la Cruz Roja, el 92% del dinero que recibió Cruz Roja en subvenciones en 2023 fue a parar a gastos de personal. Miren, en 2023 tengo más datos, pero bueno, yo se lo voy a resolver esto en dos patadas que hay mucho que contar. En 2023 los ingresos de Cruz Roja alcanzaron un récord de más de 1.000 millones de euros, de los cuales 518 millones provinieron de subvenciones, un 92% destinado a gastos de personal y servicios externos. ¿Cómo? ¿Qué me explica esto, por favor? No, no, quiero decir, no puede parecer mejor o peor, pero es lo habitual, en prácticamente todas las ONGs. Lo sé, hay que terminar con las ONGs. Y así terminamos, y así terminamos con muchas de ellas que son los empresarios de la inmigración ilegal. Seamos serios, si te duele la cabeza, no te vas a cortar la cabeza para quitarte el dolor de cabeza. Las ONGs tienen su función, lo que se requiere es seriedad y control, pero con las ONGs, igual que con las autonomías, perdona Juan, igual, lo que se requiere es control. Sí, a ver, si las cosas no son malas o buenas de per se, sino por la degradación que se va produciendo, por la relajación y por la comodidad y por la falta de control, y ese es el problema que tenemos. Las autonomías, lamentablemente las autonomías per se son un grandísimo mal. No, 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 Juan de Dios, no, 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 de ninguna manera seguimos con las ONGs, estaba recordando, denunciábamos además en la huella del crimen, el programa de sucesos de esta casa, como hablando de las ONGs cumplen una función, lástima que lo tenga cogido con pinzas, pero ustedes me van a disculpar y saben además que el ejemplo es interesante. Estaba recordando una ONG, se montó una enorme en un hermosísimo enclave del Mediterráneo español, que en este momento no recuerdo. Se montó porque llegaron un montón de inmigrantes ilegales, delincuentes, en un porcentaje elevadísimo de ellos, no, no, no es delito de odio, es verdad, se llama estadística. Y entonces resulta que les metieron un hotel, porque a, por ejemplo, a los inmigrantes ilegales se les mete en hoteles, a los españoles en pabellones, a los marroquíes se les manda el ejército español en 0,0 para que rescaten a los españoles, se manda el ejército en todo caso ya para recuperar cadáveres, ¿verdad? Pero a lo que vamos, había una ONG que se supone que tutelaban a estos individuos que habían llegado de manera ilegal a España y en lugar de mandarlos a su casa nosotros les metemos en un hotel de cinco estrellas. La población ni salía a la calle. Bueno, la circunstancia es que se suponía que ellos con lo que cobraban tenían que tutelar a esta gente, que se dedicaba a romper coches, manosear a mujeres, en fin, lo típico, lo de siempre. Tampoco voy yo a añadir nada nuevo. ¿Saben lo que hizo la ONG? Pasarse por el forro, el tutelaje de los individuos. Estos ponen el cazo. Y si te he visto no me acuerdo. Y lamentablemente la inmigración ilegal no termina en España, entre otros motivos, porque a ver qué hacemos con toda la gente que vive de ella. Claro, pero si es que muchas de estas ONGs, no digo que no haya ONGs que sean serias. Seguro que sí. Pero la mayor parte de las ONGs son chiringuitos del Partido Socialista, de Podemos. Son los cuarteles de invierno en los que, a base de subvenciones, consiguen sobrevivir haciendo su revolución. Intentan justificarse con que hacen un bien a la comunidad, pero hoy, viendo los efectos desgraciados de esta inundación, vemos que están ausentes. Que ha tenido que ser un grupo de seis chavales de revuelta, que se está conformando, y que no tienen una organización como Dios manda. ¿Dónde está la Cruz Roja? ¿Dónde está la Cruz Roja? O sea, yo desde luego no veo a la Cruz Roja. Yo no la he visto, ¿eh? En una catástrofe. No la veo. Una catástrofe es una cuestión puntual. Requerirían las ONGs tener ese montante de recursos almacenados para inmediatamente entrar. O sea, pongamos los tiempos, y es complicado que una ONG realmente, no digo la Cruz Roja en concreto, pero digo, muchas ONGs pudieran estar ahí, porque tienen otras funciones. Nadie está pidiendo que se las ONGs. Se ha visto un tema de voluntad. Quien tiene que estar es el Ejército, no las ONGs. Ahí estamos. El Ejército. Y eso no es una ONG. Y eso sí que no es una ONG, es el Ejército. Hemos visto un caso que es realmente digno de mención, que es revuelta. Que es un grupo de jóvenes que han llevado 1.500 kilos de productos y que están generando una marea de voluntarios, de gente universitaria espectacular para allá. No tenían ninguna experiencia en eso. Sencillamente han visto a alguien que lo necesitaba y lo han montado. Una ONG que sí que tiene más experiencia, tendría que estar en N-0 allí. Desde luego. Pero no están. Y tienen más experiencia. Y tienen una estructura. Y están ausentes. La Cruz Roja, pues está ausente. Yo la Cruz Roja, sinceramente, no los he visto. Igual me estoy equivocando. Igual resulta que viene alguien de Paiporta o de alguno de estos pueblos y dice, oiga, no, no, que a mí me ha rescatado la Cruz Roja. A mí me ha ayudado. Yo no los he visto. No los he visto. Lo mismo que al general Marcos, lo único que lo he visto es en el palacio de la Moncloa. A este pelota. No hay otra.